La ventana de la casa de mi hija Y esta es mi habitación ¿Y entonces dónde estoy? Mira que tiene guasa no acordarme Cada vez me falla más la memoria Pero me dijo el doctor Romero Que tengo que esforzarme en usarla A ver Lo último que recuerdo Es que estamos en Semana Santa Y nos marchábamos a la playa No, pero esto tampoco es el apartamento de la playa Y sin embargo íbamos hacia allá Eso lo sé seguro Yo iba Refunfuñando en el asiento de atrás Porque no me gusta viajar Y porque habría preferido quedarme en casa Y ver la procesión desde el balcón Pero mi hija se empeñó en que me fuera con ellos Sola no te puedes quedar Así que te vienes con Rodolfo y conmigo Y te vienes y te vienes y te vienes Tan cabezota como su madre Con que nos marchamos los tres Y yo en venganza Para fastidiarles el viaje Hice como que me mareaba con las curvas Y al principio era mentira Pero luego resultó que me puse enferma de verdad Yo creo que hasta vomité A vomité, sí Aunque se me pasó enseguida Pero ellos insistieron en que nos metiéramos en un hotel de la carretera Para que descansara un rato ¡Ah! Y es aquí donde estoy Tiene razón el doctor Romero, ¿eh? Haciendo memoria Acaba por salir todo a la luz Ahora me acuerdo De que me pusieron el camisón Que llevaba en la maleta Y me metieron en la cama En esta misma cama se vía, digo yo Luego empezaron a cuchichear a mi lado Aunque no me pude enterar de lo que decían Porque me zumbaban los oídos Y ese ruido mío de dentro Se mezclaba con los susurros de ellos Menudo estruendo tenía en la cabeza ¡Y qué dolor! En un mal que se me ha quitado ya ¿No? ¿Y después? ¿Qué pasó después? No sé Solo recuerdo que me he despertado a medianoche muerta de frío Un frío Como de nieve Que me lava los labios y la garganta Y que parecía que iba a congelarme también el corazón Se conoce que tenía fiebre Sin embargo ahora me encuentro divinamente Pero ellos ¿dónde han ido? ¿Y dónde están mi ropa y mi bolso? ¡Anda! ¡Anda! ¿Cómo he podido levantarme tan ligera Con la retaila de maniobras que tengo que hacer otras veces? Y que no me duele nada, ¿eh? Pero nada de nada ¡Qué raro! Ni los riñones Ni la rodilla Ni la espalda Bueno, deben de haberme dado algún calmante Un calmante muy fuerte O más de uno Bueno, lo que iba Mis cosas Aquí no hay más que mantas Y esto es el baño Y también está vacío No hay nada Se han llevado mi ropa y mi bolso ¡Ah, claro! Ya lo entiendo Se han ido y me han dejado Me han drogado Y me han abandonado en este hotel Sin ropa ni documentación Para que no pueda ir tras ellos Aquí habrán puesto cualquier excusa Y se han largado a disfrutar los dos solitos de la Semana Santa Luego a la vuelta me recogen Y tal día hice un año Eso a él no cabe duda Menudo sinvergüenzas Aunque a esta me la pagan, ¿eh? Esta no se les va a olvidar en la vida Que ya me encargaré yo de recordárselo Día a día Hora a hora y minuto a minuto Sobre todo a la canalla de mi hija Que no tiene más remedio que aguantarme Porque para eso soy su madre ¡Se va a enterar! Si es que vuelve Porque no necesitaban montar este tinglado Para pasar solo las vacaciones Yo misma prefería haberme quedado en casa Y sin embargo se empeñaron en traerme Ah, claro Ya lo comprendo Es que no van a venir a buscarme Esto es una artimaña Para deshacerse de mí para siempre Habrán pagado un día o dos de estancia Aquí Y cuando se acabe el dinero Los del hotel llamarán a la policía ¿Y qué van a hacer con una vieja como yo Sin un carné Que demuestre quién soy? Pues encerrarme en un asilo Y listo Eso es Qué miserables Mi propia hija Es un hombre Dice que se ha equivocado de llave Y de habitación también Porque esta es la mía Calla que hay otro con él Oigan Que está ocupada ¡Eh! ¡Eh! ¿No me oyen? No No me oyen O se hacen los desentendidos Porque siguen hablando entre ellos Como si nada Uno debe ser un empleado del hotel Porque está diciendo Que han puesto toda la ropa nueva Y el otro Oye, el otro dice Que no le impresiona dormir en esta habitación Que no le impresiona Que la muerte es tan natural como la vida Y que cuando ocurrió Uy, sé cómo hace que ha muerto alguien aquí Una mujer parece Y que ayer la incineraron Y a mí me han dado esta habitación sin avisarme Calla, pues no están diciendo Que los hijos llegaron con ella Y se marcharon con sus cenizas A como yo Quiero decir que yo también vine aquí con mis hijos Y Oigan Oigan, que estoy aquí ¿Me oyen? Oigan, es que no me oyen ¡Me oyen! ¡Me oyen! ¡Oigan! ¡No me oyen! ¡Ay, que no me oyen! ¡Oigan! ¡Me oyen! Aplausos